Tanto que llegara a Delea, yo se esperaba que llegara a Torrea Y ahorita que ya está aquí, Francisco es el que más está intentando hablar con ella A Carla no le gustó nada el regreso de Delea Porque pues Delea trae una actitud súper nefasta Y con Carla lo ha sido desde que empezó, entonces pues a Carla no le gustó nada Y en cuanto a Delea, la verdad, después de su juicio, sigue pensando que ella es la víctima Que todos la odian, no habla con nadie, está con cara de Silvia ¡Gracias!